Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar por mi perdida felicidad. Me parece que voy a ponerme a llorar, por haberme puesto a pensar en nuestro dulce y olvidado amor. Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel, ha bastado solo sé recordar para este deseo de llorar. Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar por mi perdida felicidad. Me parece que voy a ponerme a llorar.